Muy buenas a todos, estoy aquí en un nuevo video para el canal y hoy voy a conseguir un poco de pera como quien busco diamantes Como sé que os vais a aburrir mucho, pero esto haré un pequeño corte Ok, acabo de encontrar una pequeña mina que está aquí Y bueno, pues voy a aprovechar para buscar diamantes y veremos que encuentro Por aquí no hay nada Bueno, por aquí voy a seguir No, no creo que hay muchas cosas Por aquí, bien, aquí hay redstone que me sirve mucho Ya no sé qué puedo coger la antorcha, ahora pongo agua Aquí Aquí no Voy a coger esta redstone Porque me sirve mucho para hacer mecanismos que tengo planeado de hacer Y voy a continuar buscando más cosas por aquí Aquí hay oro Por aquí no hay nada Aquí está un poco de redstone Ahí hay más hierro, lo voy a coger ahora mismo Bueno, voy a continuar por ahí Y veré que encuentro, quiero primero encontrar diamantes y además de coger hierro este porque lo necesito para hacer muchas cosas como todo el bajo yo que sé para hacerme granjas Y si voy a encontrar diamantes, aprovecharé eso para empezar a coger un montón de lo que viene porque quiero hacer una gran fibra masiva Y para eso necesito diamantes para hacerme un poco de diamantes Y bueno, voy a volver al túnel No, creo que voy a volver al túnel O si es un punto que se queda por aquí Mejor volví No, creo que voy a volver Sí Voy a volver al túnel bueno gente acabo de encontrar otra mina que esta por aqui y hay un monton de oro y hierro que me acabo de retopar ahorita bueno cojo este hierro me llevo el oro y veo que se encuentra un poco de carbón por ahi me llevo este pedazo de hierro y bien le llevo por ahi carbón voy a coger este carbón porque quiero hacerme otro pico de hierro porque me llevo estando engastado y para si es que encuentro podemos picar ya que tengo esto me hago, pongo aqui la mesa de crafteo me hago el porno y bien me pongo esto aqui ok no 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 creo que me confunde que se quiebra voy a poner la mitad del hierro lo pongo a cocinar y mientras que yo voy a continuar buscando por ahi algunas cosas mientras que cojo esto y bueno voy a seguir explorando un poco esta mina a ver si encuentro alguna cosa bueno no creo que encuentre mucho asi que bueno voy a continuar por aqui bien aqui hay una pequeña mina ok asi hay esto por aqui creo que va a estar lindica cosa por aqui si hay aqui hay oro no se me pongo todo bien mientras que me pongo loco de oro bueno se me rompió porque voy a devolver ya por el hierro para que me pico y bien hay el mas hierro ya no se me sirve mucho bien ahora cojo este hierro cojo y hago el pico de hierro me guardo este hierro en el alimentario y voy donde deje el hierro que esta por aqui cojo el pico de piedra y lo pico porque no quiero buscarme mucho pico de hierro voy a continuar yendo a por el oro y buscare el diamante porque quiero picar en un fondo de hiena para hacer una granja masiva de oro ya se los dije y eso nos servira para subir de experiencia y para conseguir mucho oro y carneson que posiblemente necesite mucho para tradeas con el diamante yo creo que ya tenemos para este oro que tengo en el inventario de piedra voy a continuar por aqui con agua de repente ya no lo quiero caer pero es que voy a continuar no voy a continuar por aqui ya estoy no mas o no aqui continuo un poco bueno ahora voy a debitar todo esto de aqui me voy a hacer que me salte alguna cosa si continuo mas por allá voy a picar todo esto voy a evitar de picar todo esto de aqui porque no me quiero saltar nada no me he atropeado nada pero voy a picar esta mmmmm no no hay nada voy a voy a ir a voy a picar esta vez también que estoy pero mmmmm ok vean aqui hay otro poque de la boca mmmmm voy a poner este de aqui ok ok muy cuidado ah bien diamantes bien 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 voy a picar esta simplisima ok aqui voy a picar asi y ya tengo los diamantes no que ya hay un poco de hierro no voy a picar así aqui la piso azul bien ok esta es la piso azul y no se trata de los encantamientos que por aquí no hay nada por ahi voy a picar así y no hay que hacer 那 esta piso azul no hay nada hay malditos eso le fue un bueno si te recoyo voy a continuar a ver un poco no hay nada por ahi emm si te recoyo que a la madera voy a picar que es que ve quiera mmm voy a aplicar todo esto ya para hacer polvas después y creo que voy a empezar a estar un poco lentada porque ya quiero regresar aunque por aquí no, por aquí no, creo que sí y aquí está, aquí encuentro esto, mejor me dedicar aquí en un momento más para ver si encuentro más que manco, yo creo que voy a llevar este cargón porque quiero ocasionar algunas cosas y después quiero hacer una decoración con grillos de piedra y eso me va a servir mucho también creo que debería ir a buscar rápidamente unas petales en el directo, yo sé si porque necesito conseguir cosas, a ver, por aquí no vine, voy a continuar por aquí, aquí hay un montón de hierro, voy a tapar esto con hierro todo lo que dije ahorita no sirve demasiado, mientras que no tenga una gran paridad como ahora voy a romper esto, voy a quitar su lado, ya están siguiendo que me voy a tomar aquí voy a pasar por aquí, por aquí, por ahí no me voy a meter, aquí no, esto no, voy a tapar esto de aquí, esto de acá, otro del resto, la línea, ya sé que me estoy dejando a ver más cosas del resto, pero no quiero llegar mucho porque me ocupo mucho de cosas en el inventario también, aquí más carbón, creo que se me está quemando para ver, bueno, en el resto voy a continuar por aquí, creo que voy a continuar por aquí, creo que vine, no, por aquí no era, por ahí no, por aquí no era, por aquí no era, por aquí que hay, aquí más lo que es Lazuri, por aquí, bueno, lo voy a picar, voy a hacer esto de acá, voy a continuar por aquí, así, por aquí, aquí más lo que está, por aquí, y creo que voy a picar, a ver si tengo ahí, si es que todavía me dejo el inventario, bien si me ve, y voy a llevarme todo esto, y ok gente, hasta aquí el video de hoy, porque no quería hacerlo demasiado largo, y este ha sido el video, ya, no sé si os haya gustado, pero antes voy a hacer un cortador, y voy a hacer un poco de esta cosa lisa, porque me gusta mucho el material para construir, y chao, chao.